¿Puede una estudiante de Ingeniería Mecánica ganar las Copas del Mundo Sub-23 de patinaje de velocidad sobre hielo? ¿Puede lograrlo además viviendo en una ciudad como Valencia, sin federación ni instalaciones para entrenarse? La respuesta, afirmativa, es Sara Cabrera, una joven valenciana que no solo compagina sus estudios con el deporte de alto nivel, sino que además combina el patinaje sobre ruedas, donde fue campeona de Europa en 2019, con el hielo, especialidad en la que no para de hacer crecer su palmarés. Empecé mayor el hielo, porque sí que es cierto que fue hace solo cinco años, y gracias a los resultados que había conseguido en las ruedas, campeona de Europa, ir al Mundial, etc., me dieron la oportunidad de participar como selección española en el hielo. Bronce en el Mundial Universitario por segundo año consecutivo en relevos mixtos y ganadora de numerosas medallas en las Copas del Mundo Sub-23, la vida de Sara la lleva, entre estudio, entrenamientos y competiciones, a estar constantemente dando vueltas por el mundo. Empecé en Canadá, hicimos como un mes de preparación allá en Canadá, y a partir de ahí ya pues las Copas del Mundo Sub-23, en las cuales fueron en Italia, la verdad que me vi bastante bien, iba a cuarta, quinta, y ya pues la final fue en Japón, logré pues colgarme la medalla de oro en la distancia de mil metros y luego en la general, y también pues logré alguna plata y varios bronces. En la UPV, pese a la exigencia del calendario competitivo y la necesidad de entrenarse durante semanas fuera de España, Sara es una más, a lo que sin duda ayudan la escuela, sus profesores y por supuesto sus compañeros y amigos. Al principio resultaba muy raro porque claro, cuando entré en clase pues iba un día y estaba dos semanas sin ir, y volví a ir otro día y decían ya esta chica, pero luego cuando le dices lo que haces y todo, pues la gente se interesa por todo y nada, y me apoyan y pues me ayudan a nivel de pasarme apuntes, y pasarme cosas, ayudarme con las cosas, la verdad que se lo agradezco un montón. Gracias a todos ellos, pero sobre todo a su propio talento y tesón, Sara sigue dando pasos hacia su gran sueño, ser una de las primeras ingenieras de la historia en colgarse un oro olímpico.